Estamos aquí de regreso en contenido 360 en esta mañana y está con nosotros pues la señora madre del oficial que está desaparecido muy lamentablemente desde el pasado domingo, Elvia Guadalupe Noriega. Buenos días, Elvia Guadalupe. Buenos días. ¿Cómo ha tomado estos momentos tan angustiantes? Es al lado de su familia, vemos aquí a la mamá de sus nietos y cuéntanos un poquitito quién es Pedro Alonso Jiménez Noriega. Pues es mi hijo, él trabaja en la policía, ya tiene varios años. Y me decía que tenía 12 años. 12 años, entonces pues ya se imaginará mi dolor de madre al no saber de él. Es muy triste no tener noticias, no tener, pues se puede decir una ayuda, que nos den una explicación en su trabajo. De hecho, pues ya ves, el comandante no nos ha dado la cara. Vamos todos los días, es lo mismo que nos dicen, que operan la zona, qué hacen los operativos, pero en concreto nada. De mi hijo, nada. No se sabe nada, nosotros no sabemos el por qué. Este, nos han dicho que pues la gente que se lo llevó, que pues se lo llevó porque él venía uniformado, pues por ser policía. Eso le dijeron. Eso nos dijo. ¿En qué parte se lo llevaron? Creo que se ubica en el ejido Siempre Viva, hasta ahí, hasta ahí. Entonces, otra cosa que quiero decir, él venía en su carro, él en su carro particular, entonces a nosotros nos dijeron que el carro, nunca nos dijeron que el carro se lo habían incendiado hasta otro día. Incendiaron el carro. Incendiaron su carro, para esto, llevaron a los peritos y que no encontrar rastros de que a él lo hayan incendiado, ni rastros de sangre. Este, en el operativo que han hecho, pues ubicaron dos carros con gente armada, pero que no les dieron alcance y que cuando llegaron al lugar de los sechos, los tipos ya habían desaparecido. ubicaron casas abandonadas, sin rastros de él tampoco. Uf, qué difícil. Elvia, ¿usted trae un escrito? Yo traigo un escrito aquí. Ajá. Para la gente que nos ve, ella es la mamá del oficial, que sigue todavía desaparecido y que fue, pues, levantado, se supone, y su carro incendiado, ahora nos estamos enterando, Pedro Alonso Jiménez Noriega. Noriega. Es escrito, pues, si gusta darle lectura. Ajá, sí. Buenos días. Primero que nada, agradezco el espacio que se me brinda para externar esta situación que nos resulta tan difícil. Soy Elia Noriega Reyes. Como ya se ha dicho, público. Ya se ha hecho público. Nosotros como familia nos vimos afectados con la desaparición de mi hijo, Pedro Alonso Jiménez Noriega, quien estaba como elemento activo de seguridad pública municipal, adscrito a la comandancia de la Y. Él fue privado de la libertad del domingo y desde ese momento no hemos tenido noticias ni nada que nos dé pistas de su paradero ni su integridad física. En estos momentos yo no imploro por ayuda, yo exijo como madre que se me dé una respuesta. Exijo como cualquier ciudadano que está harta de que la violencia nos esté rebasando. Exijo a las autoridades competentes que cumplan con su trabajo y que no quede este hecho como una estadística más. Quiero aclarar que no me siento con ningún tipo de privilegio por ser mi hijo un agente de la policía municipal y que eso me dé la libertad para pedir que se hagan todas las búsquedas y acciones necesarias. Simplemente estoy pidiendo como cualquier ciudadano una respuesta. No podemos permitir como sociedad que la violencia nos esté quitando la tranquilidad, que la violencia ya no distinga géneros ni condiciones y que cada día que pasa vivamos con miedo y tener que ser participantes De tanta injusticia, exijo a nuestra máxima autoridad municipal que cumpla con su trabajo y nos compruebe con ellos que el estar a cargo de un municipio es una tarea que pueda cumplir. Pido también al comandante municipal que tenga conciencia de que un elemento de su corporación desapareció y no se debe andar solicitando audiencias con él cuando la obligación de ellos es estar en contacto con nosotros como familia. Aclaro sea este caso cualquier otro que se haya suscitado. No es posible que han pasado cuatro días y apenas yo vaya a tener un encuentro con él para platicar al respecto. Yo les pido a la ciudadanía que nos ayude a ir con el paradero de mi hijo. Lo hagan saber, no tengan miedo. Si lo desean hacer de manera anónima nosotros respetaremos eso. Es una situación que varias familias ya han vivido. Quizá uno cree que nunca la pasaría, pero ahora, al ver en lo que se ha convertido en nuestra ciudad podemos comprobar que nadie está exento de pasar algo como esto. Definitivamente nadie está exento y ya lo hemos, ya lo hemos constatado. Me comentaba también que la mamá de sus nietos, es decir, esposa, bueno, no es esposa, pero es la mamá. Pero es la... Ella interpuso una denuncia ante el Ministerio Público. Sí. Por secuestro. Secuestro. Ella lo puso y no les han dado tampoco... Ella llevó fotos de mi hijo y de otros datos. No apareció nada. No apareció nada. Al momento. Eso fue el lunes, ¿verdad? Lo hicimos en la tarde. El lunes en la tarde. El lunes en la tarde. Ok, casi veinticuatro horas. Horas, sí. Ok. Y ahí ustedes ya sabían que el carro había sido incendiado y todo este tipo de detalles. El licenciado ahí, ¿verdad? Nos los dijo. Nosotros no sabíamos. No sabían nada. Ah, de eso ya ve que se empiezan a manejar cosas en Facebook y todo. Entonces mi hermano me dijo, mira, ya apareció el carro de tu hijo, pero el carro de mi hijo, da cuenta que estaba como en una unidad deportiva junto a una patrulla. Y le digo, no, ese no es el carro de mi hijo. Entonces después ya nos dijeron que sí apareció, pero ahí no nos dijeron que el carro lo habían incendiado. Nosotros no sabíamos. Hoy va a ver usted al comandante. Hoy tengo una entrevista con él. En unas horas más. En unas horas más. ¿Qué es lo que va a escucharlo? ¿Va a exigirle? Pues a exigirle más bien. Es que no me parece justo. Él es un elemento que, como dice él, es su obligación de contactarse. Ahora cuando nosotros vamos, no, pues que anda en el operativo. Yo no sé si sea cierto que él va al operativo. A mí no me consta. No me consta que ande. Y como dice, si él llega al operativo, pues máximo señora, mire, pues esto y esto. No. A nosotros nos informa el subdirector, más él no. ¿Qué? Porque no está. Que anda en el operativo. ¿Cuánto tiempo tenía asignado su hijo en la Iriega? En la Iriega... En julio del año pasado. En julio del año pasado. ¿Nunca había tenido amenazas? ¿Algo que les haya comentado? No, no, no. Como le dije, ya no sé qué platiqué con usted. Él llegaba normal a mi casa y traía a sus niños. Nos íbamos a la calle, andábamos por donde quiera, paseando. Íbamos a comer a todas partes. Yo nunca vi nada extraño o que nos siguieran. No, no, no. Para nada. En mi casa tampoco. Ahí, pues, él vivía conmigo. Él estaba conmigo. Nunca recibimos amenazas o que él se anduviera escondiendo de algo. No. Él llegaba. Él lo primero, su prioridad eran sus hijos. Después llegaba conmigo. Y él salía en la noche. El día de descanso. Él salía con sus amigos a tomar y llegaba normal a dormir. Y otro día, todo el día, la pasábamos juntos. Ya al tercer día, a las horas de mediodía, yo me iba a mi trabajo. Ya le dejaba listo todo. Y él se iba. Yo todo el tiempo llegaba a mi casa. Y lo primero, hijo, ¿ya llegaste? Es bien. Sí, madre, ya. Aquí ando en la friega. Ya todo está bien. O sea, nunca, nunca hubo. Yo ahí traigo en mi teléfono todos los mensajes que yo le mandaba. Y nunca, yo nunca vi nada extraño ni nada, pues. Tenemos la esperanza de que, de que esté vivo, que esté nada más detenido. ¿Qué le diría usted a la gente que lo tiene? Que ellos también tienen madre. Quien lo tenga, yo les pido. Ustedes nacieron de una mujer. Y ustedes lo tienen haciendo. Yo pienso que sus madres deben de estar preocupadas como yo. Regrésenmelo. Regrésenmelo porque ustedes no saben el dolor que me están causando. Él tiene hijos. Tiene padre. Tiene hermanas. Tenemos familia. O todo. Entonces, no saben lo que yo estoy pasando. Y yo, yo no los juzgo. Yo no les deseo nada mal a ustedes en esa vida que ustedes, lo que ustedes están haciendo. Yo sé que hacen cosas malas. Que han privado de la libertad. Que le han quitado la vida a mucha gente. Pero piensen, ustedes también son hijos. Nacieron de una mujer como él nació de mí. Y él es un pedazo de mí. Estoy destrozada. O sea, yo sé que con llorar, con esto, yo no voy a remediar nada. Pero no puedo evitarlo. Me siento impotente. Impotente me siento. Y a pesar de lo que están haciendo, yo no quiero pensar que le hicieran algo a mi hijo. Yo no les deseo nada mal a ustedes. No se los deseo, chamacos de corazón, se los digo. Pero, regrésenlo. Si ya tuvieron lo que ustedes querían saber, déjenlo venir ya. Si le hicieron algo malo, digan. Digan. ¿Dónde está? Digan. Yo quiero verlo como sea. Yo le pido a Dios como sea. Vivo o muerto, pero yo quiero ver a mi hijo. Porque es una incertidumbre. Tienten el corazón, chamacos. Y apiáense de vida. Sus hijos. Sus hijos están pequeños. No sean así. Ustedes también tendrán hijos. Y como les vuelvo a repetir. Yo no les deseo mal. Ningún mal les deseo. Se los juro de corazón que no. Y no porque les esté llorando. Para que, para que. Yo sé que a lo mejor ni van a decir vieja loca. Ni compasión van a tener de mí. A lo mejor ustedes están impuestos a decir no sienten dolor. Es lo único que le pido. Y cualquiera quien sepa algo de mi hijo. Apiáense de mí. Y de mis niños, de mis bendiciones que yo tengo que están chiquitas. Y digan algo, lo que sepan. No importa que sea anónimo, que no den nombres. Pero yo quiero que mi hijo regrese. Es todo lo que les puedo decir. Sí. Gracias. Sí, sí, sí. Pues vamos a esperar. Ya hemos visto manifestaciones de la misma Dirección de Seguridad Pública. Que están pidiendo que si alguien tiene alguna información. Que la dé a conocer al 911. Y también del excomandante Ramírez. Ramírez. Que han estado, pues ya, ya están ellos también manifestando. Otra cosa que yo quiero decir. Su jefe, yo también creo que su jefe en la Y, su jefe en tu. Yo también siento que él tiene toda la obligación de informarnos también. Y para nada. No se ha comunicado con nosotros en ningún momento. Yo, como le pregunté yo al subdirector, yo sé que si le quemaron su carro, le quemaron sus cosas. Es obvio. Es obvio que yo sé que sus pertenencias. Entonces, yo le pregunté a él, al subdirector, que si las pertenencias. ¿Qué pertenencias? Yo sé que mi hijo dejó sus cosas de donde él dormía y todo. Pocositas que pudo haber dejado allá. Entonces, él le habló a él, al jefe. ¿Cómo se llama? Eymar. Eymar. Habló, lo puso en altavoz. Y buenos días y no más. Pero ni siquiera una explicación, ¿no? De que hubiera dicho, a ver, pues deme para platicar con su mamá o algo, ¿no? Lo puso en altavoz. Al rato yo no sé qué comentarios le haría. Le dijo, apágalo. Y habló con él. Yo no sé qué le diría. Pero con nosotros no habló. Y como le digo, digo yo, no pienso, digo. Que es obligación de él como jefe de mi hijo. Darnos una explicación también. Y tampoco ha dado la cara. ¿Está citado también en Estaragua? No, no creo. No, no me dijeron nada. Yo no sé si será prudente. Pero he tenido ganas en mi desesperación de hablar, de ir a la Y. Pero yo no sé si sea prudente. No sé. No sé a quién le tenga que consultar o agarrar yo camino por mí. O sola, no sé, no sé. Que alguien ir para allá y hablar con él. Porque él a nosotros no nos ha informado nada. Mucho menos nos ha dado la cara tampoco. Bueno, es muy delicado lo que está sucediendo. Uf, dice Francisco Martínez. De verdad, se parte el corazón este tipo de situaciones. Hay que tener fe que aparezca con vida el oficial. Sí, tenemos mucha fe, tenemos mucha esperanza. De hecho, anoche pues que ya lo empezaron a subir, por medio de mi hermana fue que me contactaron. Pues ella fue la que me dijo, no, es que lo tenemos. De hecho, como yo le digo, yo andaba aturdida. Yo andaba, yo no sé, le digo, a mí no sé, me da mucho lo de las redes sociales. Gracias a ustedes, a mi familia que me están ayudando, que me están apoyando. Porque yo no soy muy de las redes sociales. Entonces, yo pensaba, sí, subir, pedirles de favor que lo hicieran. Pero yo decía, a lo mejor lo perjudico. O sea, yo no me imaginaba, yo no sabía, pues, qué iba a pasar. Yo he visto muchos compañeros como Araceli Zelaya, Guero Hans, he visto a Rafael León Pineda, a todos los compañeros subiendo la información y pidiendo que se, que si alguien conoce algún dato, lo dé a conocer. Por eso era importante. De hecho, pues, ya ve que se subió esto, la desaparición, pero nunca aparecía nombre de él. Mucha gente, de hecho, mis vecinos llegaban a mi casa a preguntarme que si era él, porque, pues, ellos sabían que él iba y venía a la Y, porque no se maneja nombre, si no se maneja foto. Entonces, yo, ¿por qué? Era mi pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no ponen su nombre y su foto? Sí, hasta hoy, hace unos minutos, la Dirección de Seguridad Pública subió la información. No sé si la vio. Sí, la alcanzó a ver. Sí, ella la vio. Y subieron esta, esta información pidiendo, si alguien sabe, localizar al compañero, pero apenas hoy. Hoy, eso debía haber sido el lunes a primer, es más, el domingo que ellos empezaron, que ya no tuvieron noticias, de, yo pienso que ese día debía haber sido, no hoy, o sea, ya son, que es lunes, no sé, ya va a ser cuatro días, ¿conó? Sí, jueves hoy. Cuatro días, y nada, todo sigue igual. Pues le deseamos mucha suerte hoy en la entrevista con, con, con el comandante Leal, que, pues, es el responsable, en fin de cuentas, es su, es su gente. Es su gente, exactamente. Sí, y en esa área tan complicada, que es, eh, la costa actualmente de Caborca, pues, ojalá, todo sea para bien, y le deseamos, de todo corazón, que aparezca su hijo y aparezca bien. Y con todo el favor de Dios, les doy las gracias, les agradezco a todos los medios, a la gente, mi familia, a todos, todo el mundo que están haciendo oración, que están pidiendo por mi hijo, se los agradezco en el alma, y pues, confío, confío en que mi hijo aparezca, es lo único que yo pido que me lo regrese. Sí, 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 y pues, les doy las gracias de todo corazón. Es lo que queremos todos, es lo que queremos todos, Elvia, y, y de todo corazón, qué momento, qué momento, pero, tenemos que hacerlo, porque, si no llega la información, pues, es peor. Es peor. Es peor, se van quedando las cosas en el, en el olvido. Y así se, como han pasado con muchos. Con muchos. No, no más policías, mucha gente. Con mucha gente, sí. No, no más ellos, muchísima gente se ha quedado así. Y, pues, creo que no, no se vale. No se vale. No se vale. Pues, muy bien, Elvia, le agradecemos mucho la oportunidad de haber platicado con usted, y conocer un poquitito más. ¿Cuántos hijos tiene su hijo? Tiene tres. Tres hijos. Tres hijos. Pues, ahí está. Para que se sensibilicen las personas y, y vean que detrás de un uniforme hay un ser humano con una vida, pues, totalmente normal. Exactamente. Totalmente normal. Muy bien.